Hola que tal amigos muy buenos días bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal en esta ocasión voy a hablar acerca de algunos puntos algunas preguntas comunes que las personas me hacen acerca del negocio de venta de tiempo aire son algunas cosas muy sencillas pero que muchas personas desconocen aún a pesar de que es un negocio completamente común ya que todos ocupan tiempo aire así que bueno voy a comenzar con la primera pregunta el primer punto importante que consideré y es que el tiempo aire que nosotros utilizamos para vender es completamente separado del tiempo aire que uno ocupa en su celular para hacer llamadas para mandar mensajes para navegar en internet ya que el tiempo aire que ocupamos para vender se encuentra dentro de una aplicación que no tiene conexión con nuestro celular con nuestro con la compañía que nosotros estemos utilizando es por eso que independientemente de la compañía que nosotros utilicemos ya sea Telcel, Movistar, AT&T, Unephone o cualquiera de las demás que existe nosotros podemos vender tiempo aire podemos vender tiempo aire prácticamente a cualquier compañía e incluso vender paquetes sin límite paquetes de datos ya sea para Telcel o para Movistar bueno amigos el segundo punto es que existen dos diferentes tipos de comisiones para la venta de tiempo aire el primero de ellos es la comisión adelantada y esta pues como su nombre lo dice es una comisión que se te da al momento de que depositas se te da por adelantado antes de que comiences a vender tiempo aire es decir tú depositas por ejemplo mil pesos y dependiendo de la comisión que te dieron te llegan mil cincuenta, mil sesenta, mil setenta y ya con eso tú puedes vender el tiempo aire ya por cada recarga que tú vendas ya no se te da una comisión extra el segundo tipo de comisión que manejan los sistemas de venta de tiempo aire es una comisión post recarga esto quiere decir que si tú depositas esos mil pesos al sistema en este momento te van a llegar mil pesos sin embargo cuando tú comiences a hacer recargas desde que hagas una recarga de digamos diez pesos, de cincuenta, de cien se te va a abonar una pequeña cantidad más correspondiente al porcentaje que tú tengas esos son básicamente los dos tipos de comisiones que se ofrecen en estos sistemas de venta de tiempo aire les puedo comentar que por ejemplo recargas el Chiapas maneja una comisión adelantada es decir tú depositas y en la aplicación se te va a mostrar lo que hayas depositado más la comisión que tengas asignada sin embargo red sin límites maneja una comisión post recarga es decir tú depositas ahí mil pesos digamos y entonces en el sistema te van a aparecer esos mil pesos al momento que tú comienzas a hacer recargas te van a ir abonando la comisión correspondiente en base a la recarga que hagas el detalle con red sin límites es que tú solamente puedes comisionar a partir de recargas de cincuenta pesos si tú haces una recarga de 10, de 20, de 30 entonces no se te abona comisión son pequeños detalles que manejan las plataformas lo cual no quiere decir que sean plataformas malas simplemente que tienen políticas diferentes ahora vamos a pasar al tercer punto que quiero comentar el cual es un punto que considero muy muy importante y es que para abonar tiempo aire a estos sistemas de venta no se deposita a una persona no se deposita específicamente a una compañía sino que se deposita a una empresa que es la que compra en mayoreo este tiempo aire por ejemplo si yo quisiera abrir un sistema de venta de tiempo aire yo tengo que buscar la manera de que Telcel, Movistar, AT&T, Unefone me den grandes volúmenes, millonarios volúmenes de tiempo aire y a partir de eso yo voy a ir distribuyendo ese tiempo aire junto con una pequeña comisión a los vendedores que yo tenga es por eso que nosotros no depositamos a una persona sino que depositamos a una empresa o a varias empresas que se encargan de comprar un volumen enorme de tiempo aire ese es un punto muy importante ya que si alguien te está pidiendo que deposites directamente a él para iniciar un negocio de este tipo en verdad que ten mucho cuidado porque podría ser estafa también les debo comentar que entre mis vendedores hay personas que ya me tienen confianza las cuales pues si me han llegado a depositar a mis cuentas de banco cuentas a mi nombre lo cual pues les agradezco la confianza pero si tú eres un vendedor nuevo por ningún motivo te voy a pedir en primer lugar que me deposites a mí para eso están las cuentas de la empresa sin embargo pues son cuentas que no están en cualquier banco es por eso que a veces me han llegado a depositar a mí al menos para recargarse el Chiapas hay cuentas en Bancomer, Banorte, Santander, Banco Azteca y Escocia Bank es decir si tú por ejemplo en la localidad donde vives pues solo existe un Banamex es obvio que pues no vas a poder depositar directamente a la empresa tienes que buscar alguna alternativa ahora bien voy a tocar el último punto que también es importante es algo que comúnmente no comparto no hago fuerte en que mis vendedores utilicen esto ya que no deja comisión prácticamente y es acerca del pago de servicios en estas plataformas el pago de servicios se maneja de una manera muy curiosa ya que en ninguna plataforma de venta de tiempo aire y pago de servicios te deja comisión es decir si tú quieres pagar un recibo de Telmex, de CFE, de Sky, de BTV, CableMás, Megacable, etc tienes que tener en cuenta que cuando lo quieres pagar por estas plataformas no te va a generar ninguna comisión al menos en el caso de las plataformas que te dan comisión por adelantado esta comisión se te quita cuando tú haces el pago de servicios es decir, si digamos tú estás recibiendo el 5% de comisión en una plataforma que te dan la comisión por adelantada tú depositas esos mil pesos te llegan en total mil 50 pero al momento de que tú quieres hacer el pago de servicios la plataforma te va a quitar esos 50 pesos de comisión por las mismas políticas porque no dan ninguna comisión en el caso de las plataformas que te dan comisión post recarga entonces no hay ningún problema porque realmente te van a quitar solamente mil pesos otro detalle muy importante es que todas las plataformas de venta de tiempo aire y pago de servicios te cobran una comisión por pagar servicios una comisión que va desde los 3 hasta quizás los 8 o 10 pesos dependiendo independientemente de la plataforma y esta comisión es básicamente como la comisión que te cobran las tiendas Oxxo o algunas bueno, creo que todas las tiendas comerciales todas las grandes cadenas comerciales te cobran una comisión por pago de servicios salvo en los bancos bueno, al menos Banco Azteca también te llega a cobrar comisión por pago de servicios es curioso pero sí, estos sistemas de venta de tiempo aire y pago de servicios te cobran una comisión por pagar servicios lo que yo les recomiendo para evitar pagar esa comisión es que ustedes utilicen aplicaciones como por ejemplo Bancomer Móvil o la banca móvil de Banco Azteca las cuales no te cobran comisión por pagar servicios pero es obvio que debes tener un pequeño capital que esté disponible para pagar esos servicios y aparte tú en tu negocio en tu casa donde quieras ofrecer venta de tiempo aire y pago de servicios debes de... o bueno, puedes cobrar una comisión al menos en mi caso yo estoy cobrando 2 pesos de comisión por cada recarga que hago y aparte 10 pesos de comisión por cada pago de recibos a veces los hago a través de la aplicación de Banca Móvil de Banco Azteca o a veces pues sí los hago a través de mi aplicación de venta de tiempo aire y pago de servicios sin embargo, pues en estos casos nada más estoy ganando como 5 pesos de comisión por cada pago de recibos no es mucho pero aún así no quiero que ese sea mi ingreso principal y bueno amigos estos son los 4 puntos muy importantes que considero que ustedes deben saber si quieren comenzar a vender tiempo aire si quieren comenzar a pagar recibos también y en este momento como ya les he dicho anteriormente en videos pues yo estoy manejando la plataforma de Recargas del Chiapas y la plataforma de Red Sin Límites ambas son muy buenas aunque están enfocadas a diferente tipo de clientes y si ustedes están si ustedes quieren comenzar a tener su propio negocio pues les pido les sugiero que me manden mensaje mi número aparece en la descripción de este video así que bueno eso fue todo por este video espero les haya gustado espero le den me gusta se suscriban a mi canal que ya estamos por llegar a los 4100 suscriptores de verdad muchas gracias y nos vemos en un próximo video amigos hasta luego